Hace unos días, el 18 de septiembre, la XCW festejó sus 61 años de vida y entre los programas especiales que se llevaron a cabo ese día se llevó uno, que era el principio de una serie de eventos, de festejos para conmemorar más de 50 años de vida artística del que indiscutiblemente ha sido el mejor cantante ranchero de todos los tiempos el señor Aceves Mejía. Justamente en W empezamos. Esta semana, todos los comunicadores de ECO aquí en Televisa que esta es la forma en que nuestra compañía Televisa le agradece su simpatía a Miguel con nosotros de tantos años, primero en la radio y ahora con nosotros en la televisión se ha estado presentando todos los días en todos los programas de ECO y hoy Miguel, que estás con nosotros aquí y que culminamos esta semana de eventos en tu honor con cariño, con el amor que te tenemos estamos muy contentos porque vas a ver que tenemos cosas muy bonitas para ti así que señoras y señores, mejor ni les digo pero Miguel Aceves Mejía y nuestro mariachi, siempre lindo, el mariachi 2000 de Cusberto Pérez adelante señor, y un tema de alguien que se hizo muy famoso con las canciones que escribía, cantadas por Miguel Aceves Mejía de José Alfredo Jiménez, por tu orgullo, bienvenido Miguel destrozado por la ausencia repitiendo voy tu nombre y llorando, triste llorando yo que siempre fui tan hombre aferrado de mi orgullo nunca más podré buscarte aunque es mi amor todo tuyo desde el día desde el día que me besaste yo no sé pedir perdón porque nunca he perdonado pero me voy a morir si no vuelvo a mi lado ojo ojo Que te vas con la mañana si sabes cosas de amor. Dale luz, dale luz a su ventana, pa' que sepa que la quiero. Y que estoy aquí llorando, que mi alma triste y rebelde. Todavía, todavía le estoy esperando. Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado. Pero me voy a morir, si no vuelves, si no vuelves a mi lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.